Para la salud Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Cypress y Olesta en tu baria Colectando queso allá en México Todo el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide cien Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como Chalino aquí estoy pa' la raza Me ven en mi rampla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu asesino vienen preparados Raperos desesperados es nuestro tema El dicho de nosotros agarra la crema Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano No importa donde miro Tiene a todos resultados Corriendo por cubre con más que vende matados Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás Nunca andes No como rateros que no entiende no comprende No pases años torcido con plagas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa Y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo Mira, eres mi mejor paisa Pero nunca me miras Ar, lo que digo Y te hago rico chico Ratas duermen en hoyos No me cruzas o te pico Que no se te olvide Las reglas del juego Te van a conocer Hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas Mi dinero no va Como tomando, manejando Mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden La plata no va a parar Recuérdate de mí Y siempre vas a ganar Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Tequila sunrise Ay, ay, ay Tiempo huela rápido Hijo, y by surprise Mi pana se murió Y a mí me dejó Capitán de las movidas aquí Digo yo Trágate el gusano, cabrón Soy el matón Si no me matas Te mato a ti Como un ladrón Confía en nadie Vengo pa' atrás Y jamás me cruces a mí Porque yo tengo más Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero, paisa Tienes que ser primero Que te peguen mis baladas Están listos pa' morir A todo tiempo Porque si no Vas a sufrir Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escandaloso Un día vamos a morir 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 Y nos hacía un día Y todos saben Lo nacional no tiene sustituto Igual que lo natural Perdón Pero es muy cierto Pero Simón Fue un buen viaje Que nosotros la pasamos bien Y que todos en el video Después cuando este editado Lo disfruten Salud Salud.